¿Cómo están? Buenas tardes. El motivo de esta reunión tiene que ver con conocer la opinión de los ex cancilleres respecto de la realización de la cumbre APEC programada para el mes de noviembre y también la realización de la cumbre COP25 programada para el mes de diciembre. Tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, como los ex cancilleres que participaron de esta reunión expresaron que se deben realizar ambas cumbres. Los matices, por supuesto, los expresaron dentro de la reunión y también pudimos conversar con algunos ex ministros que nos contaban que ellos, por ejemplo, los ex ministros de oposición, ellos preferían que esto ocurriese siempre y cuando se cumplieran con ciertas condiciones. Algunos nos expresaban que sería recomendable, decían ellos, levantar el estado de emergencia y así dar ciertas garantías a quienes van a participar precisamente en estas cumbres, particularmente en la cumbre APEC. Vamos a revisar en primer lugar las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores y luego las declaraciones de los ex cancilleres de oposición que participaron en esta reunión. Chile es un país exportador. Millones de personas participan en su producción, en la exportación. Hay familias que viven de ello, las pymes requieren nuevos mercados y, en definitiva, la APEC reúne al 70% de los países que compran nuestros productos. Por ello, tener hoy día una reunión con los miembros, con los países APEC es de suma relevancia porque reafirma la apertura de nuestros mercados a los cuales luego las pymes, los trabajadores, venden sus productos. Las condiciones hoy no están, espero que estén en el momento en que estas reuniones se realicen y que la ciudadanía entienda que estas reuniones son importantes para Chile. A mí me parece estupendo que la presidenta Bachelet y la alta comisionada realicen un informe. El gobierno lo ha pedido, me parece que es una gran cosa. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está preocupada y hay razones para estar preocupado porque hay situaciones de violaciones de los derechos humanos en esta ciudad y en este país en este momento y eso es una cosa en la cual debemos reaccionar de inmediato. Yo esperaría que la situación se tendiera a normalizar. Ojalá, si ya no tengamos estado de emergencia, vence su fecha el 4 de noviembre y en ese contexto ir recuperando lo que es la normalidad del país y como he expresado en estos días, lo más importante es fortalecer nuestra democracia y en ese contexto tenemos todos que trabajar. Después de haber estado en ánimo, en este ánimo muy difícil, hay una situación bien grave desde el punto de vista social, creo que no lo hemos dado con los resultados, pero creo que el levantamiento del estado de emergencia ayudaría y creo que se puede plantear que es necesario para el bien del país hacer esta reunión. El haza pacífico es muy importante para nosotros y por lo tanto creo que es bueno realizar. Se le preguntó también al ministro de Relaciones Exteriores qué pasa con la imagen país en el exterior. ¿Cuál es la percepción cuando se ha anunciado, por ejemplo, que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha decidido enviar un grupo de observadores para conocer la situación que se vive en el país? Cuando además, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos habla de violaciones a los derechos humanos. Hay jueces también que están levantando este tema. Se le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores sobre la imagen país. ¿Qué pasa con estas reuniones en este contexto cuando se está hablando de violación a los derechos humanos en Chile? Esta fue la respuesta. Conciliar el estado de derecho con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son esencial parte del estado de derecho. Pero los derechos fundamentales no son solamente el derecho de protesta pacífico, sino también hay otros derechos que tenemos que resguardar, que es la vida de las personas, la integridad física y psíquica, el derecho de las personas sobre vivir en un ambiente protegido, que sus familias estén protegidas. Esa conciliación de intereses es la que estamos llevando a cabo, estamos impulsando. La voluntad presidencial y del gobierno es ejercer el resguardo del orden público con pleno respeto de los derechos humanos. Bien, ahí estaba la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores y además revisamos la opinión de ex cancilleres. Todos coinciden en que se deben realizar ambas reuniones, la PEC en el mes de noviembre y también COP25 en el mes de diciembre. Hacen algunos matices, los ex cancilleres dicen que sería ideal que se levantara el estado de emergencia para así dar señales a la comunidad internacional que va a participar precisamente en estas reuniones. Muy buenas tardes. Andrea Pino, muchas gracias por toda la información. Esta reunión de ex cancilleres, retomamos también lo que está sucediendo.